Así está el centro porteño, protestas de taxistas, otra vez nuevamente, es un promedio de una protesta por semana, contra las aplicaciones de transporte. Un atabús de cartón que dice Uber es ilegal y que se suma a todo el resto, ¿no? De el cotillón y de lo que rodea cada una de estas protestas que se han vuelto un síntoma porteño desde hace ya un tiempo, como ustedes vienen contando. Estamos aquí cerquita del canal, Avenida San Juan y 9 de Julio, que es solamente uno de los ocho puntos de protesta que hay esta mañana, porque a este hay que sumarle Córdoba y Alem, Santa Fe y Callao, Rivadavia y General Paz, Rivadavia y Pucuy, Paseo Colón y Garay, Avenida Figueroa del Corta y Salguero y San Juan y Boedo. En cada uno de estos puntos van a encontrarse los porteños con la protesta de los taxistas en contra de las aplicaciones, apuntando en particular de manera más fuerte a Uber, ¿no? Pero también están protestando en contra de Cabify. Ellos dicen que son ilegales, que ponen en riesgo sus fuentes de trabajo, que la competencia es ilegal, que los hace perder plata todos los días mientras trabajan. Y por eso llevan adelante esta serie de cortes en contra de las aplicaciones. No son cortes totales, pero están muy cerca de serlo. Porque para que tengan una idea, si ustedes vienen desde la autopista 9 de Julio Sur, desde el Puente Puerredón, desde Avellaneda, hacia Buenos Aires, cuando llegan aquí al final de la 9 de Julio Sur, se van a encontrar con que no pueden seguir avanzando por la 9 de Julio. Tienen que doblar a la derecha por San Juan y después retomar por Bernardo de Rigoyer. Es decir que, si bien no es un corte total, es obligatorio sí o sí evitar una parte de la 9 de Julio. Eso hay que sumar. Sí. Los carriles que le restan a la Avenida San Juan y los carriles que le restan también al tránsito de la 9 de Julio, por esto mismo que estábamos diciendo. Gracias.